Buenas, buenas amigos. Buenas de abuelos, buenas tardes, buenas noches. Espérate, espérate, espérate. No te veas, no te veas, no te veas. No, no, no. No, no, no. Esto puede tener uno. Un, dos, tres. Aquí estamos con la quinta parte de Metal X. Complete. Ahí sí. Uno, tres, como guión. ¿En qué me damos, mi primero? y preparamos jajaja si ya esta disparando a primera el elincón pero esta chata porque no cualita el elincón este brujo comete tras misiles me bestia me hirio me hirio me hirio me hirio oh my god me hirio oh comia lamborgine lamborgine ahi no hay como corren el lamborgine con el jackpot no ya pues piensa que piensa que piensa que piensa que piensa que nosotros somos bobos piensa que piensa mismo que somos bobos pero no pero no tanto pues ninguno va a lamerican el espíritu de la ruta una de bombas o esa maquina cogelo, yo creo que se la pepó a ella no no un torpedo se le bomba como un loco si es la cosa fuerte ay la cogí yo, mi propio rey dame algo pues por eso por eso tiene que tener mejor arma por eso ya te cubrimos para que el regreso es lo que se me sigue esas manos son las que con un lado no tenemos acá tiene bomba el ángel ay esto es el mal ya el ángel le tumbo ahora ah si quiere ahí se manta ahí se manta dale dale a punta de bomba dime una ahí se manta jajajajajajajjajajajaj una y New y ¡Tú, tú, tú, tú! Claro, pues te voy a bajar algo. ¡Esta es! ¡Vamos a bajarme! ¡Oye! ¡No, no muere! ¡Volvado, volvado! ¡Ah, esto es difícil! ¡Bomba! ¡Ven atrás! ¡Tienes todo fuerte! ¡Ya lees! ¡No, sin que lees más! ¡No, sin que lees más! ¿Y qué crees que lees más? ¡No, sin que lees más! ¡No, sin que lees más! ¡No, sin que lees más! ¡Gracia! No! ¡Gracias! 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 A ver, tengo que ir a cerro. A ver si te venga un freno por aquí. ¿Ya estás abrido o no? Ya te murió, hombre. Eso, ¿eh? No te tocaste. Es lo más temblor. Dilo. Bastante. ¿Por qué te bajan? Es Raúl. Que ha dormido ahí. No tiene un freno. No, no sé. Es Raúl. No, no, no. Si vas mal, anda. Ahora, ellos no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cadete. Cadete, soldado. Vamos a formar un ciclo humano. Ando por dos. Dos. No, no, no. Te paga tu, oye. El que te hagas a lo que paga. Vamos. Somos uno más de ATEMIA. Ya me están matando. Ya lo movimos. ¡Oye! ¡Dale! El mundo va a dejarme Se ha metido este ¡Está muy chola! ¡Cerdo! ¡Cuén con eso! ¡Ay! Se va a ponerlo como picado ¡Toma, toma! ¡Cuárdate, cuárdate! ¡Venga, yo la cojo! ¡Qué bestia! ¡Cuárdate, cuárdate! ¡No, en la otra! ¡Increíble! ¡Ya! sessions ¡Cuárdate! ¡Cuárdate, cuárdate! ¡Cuárdate, cuárdate! Vuela Harta demencia, despedate harta demencia O esa piedra me hizo atacando Esa ficción Esa es la piedra O la piedra Esa es la piedra Y no Rápida Esa es la piedra Estresa Oh, es ajustado No. ¡Ay, qué lupan! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Somos locos los hombres! ¡Las tienden a las combas! ¿Eso ya también? ¡Las tienden a la mía! No había cogido la fuerza. ¿Qué es la coja? No, a ver, tú. Como que no termina tanto. ¡Uy, quiero una! ¡Las dos pocos R! ¡Las dos pocos R! ¡Las dos pocos R! ¡Las dos pocos una! ¡Ay, anda, cabecita! ¿Terminamos la misión? ¡No, no! ¡Somos dismanes todavía! ¡Ah, todavía falta! ¡Buena! ¡Oh, mira! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, sí! ¿Por qué se me cojo el toro? ¡Qué mertia! ¡La R! ¡La R de Raúl! ¡Qué tipo no chulo! ¡No podemos! ¡Muy bien esas armas! ¡Harta demencia! ¡No puede coger! ¡No puede coger! ¡No puede coger! ¡Ya! ¡Esperate! ¡Ey! ¡Solidio es una cúlmica! ¡Que no me voy! ¡¿Ya termino?! ¡No! ¡Yo te dije que la era lo malo! ¡No puedo coger! ¡No puedo coger! ¡No me tocó con tu jugo! ¡Buenos, buenos amigos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Si, si comentamos.. No te vayas, no te vayas, no te vayas No, 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 pa' de, no pa' de Aqui estamos con la quinta parte de Metal Spliff Con flip Me comentamos 3 con bo, yo piena Un game me hagan a mi primer Típico de rabo el helicóptero está chato por qué no fallece el helicóptero? tuiges brujo muévete, es admisible es bestia, me hirió venga a mi muerte Rung A ver si lo vengo a ver, no me lo mueves Oh my god Oh, comida Lamborghini Oh my god A ver si estaba en un cuarto de mano Con el jackpot No joda Ya pues Por que piensa que tiene que en el cuarto de estar Quizás que nosotros somos bobos. Quizás mismo que somos bobos, pero no... Pero no tanto. Pues ninguno va a la medida de que llegue a tu mente. Dimeo. Tierra la bomba. Esa máquina coja. Creo que se la puso a él. No. Torpedo. Tu, lu, tu. Ah, se le bomba como un loco. Si es la cosa, pues. Ay, la cojo yo. Mi propio reno. Dame algo, pues. Cuérenme, cuérenme. Cuérenme. Tengo que... Tengo que mejorar la cura. Ya. Estiré muy bien. Para que él regrese, para que se ve sí. Esas manos son las que son un lado. No queríamos. Es lo que tiene un balance. Ay, esto es el mal. Y al ángel le tuve ahora. Ah, cierto. No. Quieres. Ahí se me mata. Ahí se me mata esa manchada. Un, dos. Dale, dale, dale. A punta de bomba. Dame una. Me cuente, me cuente esa. Ya. Cúreme. Bomba. Ah, sí. Me cuente. Me cuente. Me cuente. Claro, pero tengo la mejor arma. Esa es. Vamos a agarrarme. Oye. No, no, no muero. Me cuente. Me cuente. Me cuente. Ah, esto es difícil. Bomba. Ven atrás. Me cuente fuerte. No, bowl. Puente ch원. Ya lez no, cien dealas más. Y pique así McGregor. Tenemos un busco en la magia, poner en la magia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya, espérate, ahorita se me apuntes, que no me mueves. ¿Ya termino? No, ya estas en Israel es lo malo. El ninguno ha hecho no te toques. No, ni me tocó, porque jugó. Casi me muero, y ya me morí. Todas las cosas que hay en el camino. Todas las cosas que se han dejado. Todas las cosas que se han dejado, que la gente se ha dejado, que se han dejado. Lo que se ha dejado en el camino. La L Fue con la L No Yo la cojiste Otra L La C Harta Domencia Los duermos morir Otra Ombra La M Muy bien, yo me voy a morir La M O se la va más ya no vañé no le temo que te temo si tu vas te tenis un mareado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hombre muerto! ¡Maldita la mano! ¡Maldita la mano! ¿Quieres que me hagan hacer el juego? ¿Quieres que hacen estos casos? ¿Quieres que hacen estos casos? ¿Quién está en el juego? ¿Quién está en el juego? ¡Bomba! 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 Este se está muero! ¡Bomba! ¡Bomba! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Es muy gordo! ¡Es muy gordo! ¡No hagas el nivel! ¡Eso también! 2, 2, 1 ¡Fuuuuh! ¡Qué te hace! ¡Ay se molía! ¡Ale! ¡C***o! ¿Puedes faltar? ¡Ah, no! ¡Ese es nuestro! ¡El! ¡Manda bueno! Luisa, hola. Luisa, hola. Luisa, ¿es un poco? Sí. Cabo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Tú? ¿Qué? ¿Por qué soy donde implica el talque? ¿Tú? 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 ok, avanzamos vamos y tú ¡Suscríbete al canal! A Liliana, bebé, esa. Y que mueve más rápido. Se moría más rápido. Así se muere más rápido. Aunque no se quede mucho así. Ponganla a la costada y disparan. No me doy cuenta. Oye, que no se mueve este... No, 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 no. No, 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 no. Javier, prende la palanca de Jonathan. Ah, me estoy cansando. Bueno, me cansé. Chévere. Bueno, hemos terminado esta misión fantástica. Bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Espérate, espérate. A ver los créditos. ¿Quién ganó? Círculo. Vamos moviendo esto, vamos moviendo el video. Vamos moviéndolo, vamos moviéndolo. Mentales, Luke 3. Mentales, Luke 3. Mentales, Luke 3. No.